Creo que ha sido una vuelta muy buena, sobre todo los cuatro primeros que jugué ayer con las condiciones que hizo yo creo que ha sido lo que me ha empujado a poder tener una vuelta hoy porque las condiciones han sido otra vez magníficas, hemos tenido bastante suerte con el draw y bueno, he jugado bien, oye, bogeys voy a cometer antes o después, así que bueno, será como los acepte si sé aceptarlos bien, pues seguiremos bien, si no, pues igual tenemos algún tropizo Estoy dándole bien al drive, estoy pateando bien, he pegado muy buenos golpes yo creo que estoy intentando colocar la bola más o menos en el sitio correcto o intentarlo por lo menos durante los 18 hoyos y ver dónde me lleva eso nada, pues que si estoy en la estelar que estoy haciendo las cosas bien pero... A mí me refiero a haber hecho salir con Sergio sobre todo Sí, bueno, hombre, jugar con Sergio supongo, no he jugado nunca, pero supongo que será un placer jugar dos españoles en la misma partida, en la última partida yo creo que es algo bueno para el golfe español así que bueno, intentar disfrutar y a ver si he aprendido algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!